Vamos a llenar esto de provisiones, vamos a coger la furgonetilla, voy a ir enchufando el mando que está apagado Podríamos ir en moto pero es que va a llover, va a llover y mucho además, así que nos vamos en furgonetilla Vale, nos metemos por aquí, vale, entramos en el modo conducción, cerramos la puerta, tenemos el mosquito ahí tocando las narices Había arrancado ya ¡Olé! No, ahí, cerramos y... ¡Funciona! ¡Oye! Tengo embrague, tengo marchas manuales, metemos primera, si no quito el freno de... Vamos a poner las luces Quitamos freno de mano Bueno, vamos, vamos a centrar la cámara, lo que no he puesto es para poder mirar con el mando para los lados Así que es un poco incómodo tener que andar tirando de ratón, pero bueno, mucho mejor conducir así Vamos a venir aquí a por el depósito de diésel Estos camiones también son míos, vale, estos son para hacer distintos trabajos, llevar troncos o... Eh... vaciar... Eh... ya lo diré Lo de las fosas sépticas Y creo que en teoría el bidón está ahí, sí Tengo de mano Nos bajamos de aquí Estamos rápidamente atravesando el remolque a por el bidón de diésel Estamos hasta arriba de estrés, tenemos que comprar tabaco también Estamos a tope de estrés Vale, y con esto... Ahora sí que sí Nos vamos Tiene razón David Vamos a ponernos... El cinturón Por si acaso hay un accidente Relaja que esto no es aseto, nada, nada Por arriba y de lado También el tren A saco Ahora creo que izquierda Voy a ir por donde yo sé Que este es el camino que yo Conozco Es el más complicado también Pero... Este es el que conozco Vale, esto es la ciudad ya, si no me equivoco Welcome to the city Pues estamos en la ciudad Vamos a ver si... Esto está abierto Lo primero No me checue Me quedes en elierto four Aquí no me insultas Si Vamos a coger Tabaco Lo primero ¿Qué... Qu melhores Pensad Hintake Kuc ¿Cómo que se lo suave Kuc 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 El peido Tienes un dedo muy bonito, de verdad Me voy que todavía me parte la cara Espera, espera que todavía me parte la cabeza el tío No sé cómo se fuma Hay que mantener Fumando espero Al hombre que yo quiero Mientras baja A ver qué hacen esos dos fumados Ey, hola, buenas tardes No me voy a acercar mucho que me parte la cara, seguro Hola, ¿qué tal? Hola, amigo, ¿qué tal? Vale, vamos a hacer la compra ahora sí Ya nos hemos quitado el estrés O bueno, antes de... Vamos a coger esto Metemos por aquí, cogemos... Este otro... Tengo una puerta corredera y podía haber entrado por ahí Pero bueno... Buenas... Caos tío, ¿qué tal? Esto es gasolina, vale, necesitamos de la 98 Es eso, ¿qué tal? Vale Vale ahora la llenamos también, vale, esto por aquí, cerramos el bidón de gasolina, con cariño que va lleno, vale, cogemos el de diésel y llenamos el de diésel, vale, esto ya cerramos de momento y vale, ahora vamos a hacer la compra, combustible de dos tiempos, aceite de motor, vamos a coger uno, sprays nada, un extintor seguramente nos venga bien, líquido de frenos, embrague, me llevo todo, líquido del radiador, me llevo uno, ya que estamos, creo que estoy cogiendo cosas de más, filtro de aceite, me va a llevar un par, spark plus no sé lo que es, vale, bujías, me llevo todas, cubierta de asientos, no me interesa, me va a llevar otro paquetito de tabaco, te voy a coger todas las salchichas que tienes aquí, macarrones, no, pichas, pichas, me llevo todas las pichas también, que más, humo concentrado, no, porque tengo agua, agua más sana, algo más, levadura no me interesa, azúcar nada, café nada, levadura tampoco, mojo, no, mojo, vale, necesito, grill charcoal, no, necesito repelente de mosquitos, vale, y esto suma, me caguen, me caguen, vale, nos llevamos todo, vale, ahora cogemos esto, cuidado de no volcarla al furgo, y recargamos gasolina, cerramos la tapa, vamos en un momento a apagar, y ya nos vamos, yo te doy, 107 pavos, joder, pues nada, nos hemos mentirado casi toda la pasta, ala, ahí te quedas, tío, bueno, misión, llegar a casa, vivos a poder ser, vale, ahora quitamos un freno de estacionamiento, y nos vamos, por la autopista o por, o por dónde, por delante a la izquierda, vamos para allá, hay que llegar a casa sí o sí, por delante a la izquierda, por aquí, por aquí, no me vas por la autopista que has bebido, ahora me has recordado que no llevaba cinturón, por aquí no, vale, por la autopista, es que no sé dónde está la autopista, la autopista giras a la izquierda, vale, ah, vale, está aquí delante la autopista, vale, y ahora giramos a la izquierda, venga, de acuerdo, avisarme, avisarme en el cruce a mi casa, porque la autopista no, por los caminos sí que llego, pero, ah, mira, aquí, amigo, aquí fue el atropello de ayer, justo aquí fue todo el show, madre mía, vale, vale, entonces aquí donde la parada del autobús, si venimos por la autopista, es el desvío para la ciudad, vale, poco a poco conociendo el mapa, venga, vámonos, estaba claro que tarde o temprano tenía que pasar algo, de lo malo, malo, ha ido bien, oh yeah, estamos en casa, gente, habéis flipado, como se nota que soy simracer pro, propenso a tener accidentes, bueno, vamos a poner freno de mano, vamos a quitar las luces, vamos a abrir la puerta, vamos a parar el camión, el camión, la furgoneta en este caso, vamos a bajarnos, cerramos y descargamos, vamos a llevar el diésel, el diésel, corre, corre, por tu vida, si, como lo diría, nuestra alcantarilla está llena, podría vaciarla, que remedio, pagas bien, no tengo oído, vale, muy bien, vale, pues quieren que le limpiemos la alcantarilla, ¿dónde? me lo pilló, bueno, acho que, me lo pilló, vale, me lo pilló, eh, se puede que, me lo pilló, te parece,